¿Vos pasaste? Normal, o sea... Es normal, o sea... Normal, que no se me deja... Que no se me deja... Ay, mamacita que... El mio... La trata, le dijo... Ah, que yo le dije... Ahí está un viejo, le dije yo... Vamos a decirle... El viejo que estaba leyendo mochilas ahí... Y le digo... Yo le digo yo... Yo pensé que ustedes decían que se las cuenteaba... Para que le compraban, como cuando dicen... Mi amor, y todas las cosas... No, 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 como uno cuando va al mercado... Pasaría enfrente de todo... Y el viejo... Y yo... Y yo... Había una imagen que decía... Que voy a entrar al mercado... Ah, porque yo se lo siento querido... Y la teta de ella misma... Le dijo que ella andaba en toda renque... Que no la veía... Y le digo yo... Ya no había en toda renque... Estás pasando a mí... Que empecé a decirme cosas... Lleve... Ay, ay... ¿Qué ves? En vez de decir... A pesar de que estoy en toda renque... Todo, pues levanto... Sí, porque quiere poner las otras manos... En vez de decir... A pesar de que ando en toda renque... Todo, levanto... Ajá... Pero es ella... El viejo que ya no había en toda renque... Con hijos... Pero tú no ibas a ella sola... No, es que el niño lo llevaba yo... No... Yo lo llevaba en todo caracero... Yo lo llevaba en todo caracero... Ah, sí... Pero ella dijo así... Sí, ajá... Porque ella dijo... No me había quedado en toda renque... Con hijos ya... Dijo que andaba a decir cosas... Pero la madre que llevaba el hombre... Ajá... Como el hombre la vio bicha... Es que la teta no se ve vieja... A pesar de que ella está mayor... No se ve vieja... Iba a creer... Pero le pone en mente... Porque... Ella se ve bien bicha... Y le había puesto el bichito... A Chepe... O sea... Porque Chepe era como... Como papá... Ya viejo... Y ella ya bien bicha... Soltera... No, es que la... Es que la teta... Lo tocó para hacer... Con el golaje... No... Lo regalamos... No, ojo... Les digo yo... Porque la teta... La teta... Y la ven toda comida... Y las cucas... Pero no... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno puso que esto... No, ahí que me dijo... Que ahí nada más... ¿Qué me dijo? Que si para usted... ¿Qué? ¿Qué me dijo? Ah... Me dijo... Para usted Wendy... No sé qué... Miren... Le dije yo... Como si hubiera sido... De escogerle... Los puso... Ay... Ella nos dijo hoy... Presentable... Entonces yo llegando ahí... Y le dije... Wendy... Así ando bien... Wendy... Yo estoy bien así... Y le dije... Si no... O me voy a cambiar... Y le dije... No... Si se olvida bien... Como son puntos... De mi hermana... Si hubiéramos... Si hubiéramos tenido... Como escoger... Yo la... Yo he gozado... En los videos... Donde estaba Chepe... Con la manzana... Con Gerson... Y la Kenny... Era la que más... Brincaba... De contenta... Esa Kenny... Se brincaba... De feliz... Me da la risa... Me da la risa... Me da la risa... Que le diga... A ver qué cosa... Esa palabra que vos... Cuando le dijiste... Si... Si hubiera tenido... Para escoger... Si hubiera tenido... Yo voy a Pelula... No me voy a suicidarte... Pa... ¿Qué es mi lado... A la niña... Bonita... Y si también... Les hubiera... Si también... Les hubiera podido ayudar... A mis cuñadas... Para escoger... A mis hermanos... Hey... Mira... Que le diga... A la Kenia... Que venga... Dígale que venga... Que venga... Usted solo diga... Que venga... Dígale que se dejo... En la tarde... Más después... Más después... No va... Si... Andan lejos... Ay dios... Al siguiente día... Viene... A las 7... Ah... A las 7... Bueno... Yo me voy a irme... Porque... Este... Ya es tarde... Si anda conmigo... Pues linda... Le digo... Ah... Vamos... 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 Hasta mañana... Te hablo... Sapo... Por eso... Me dijo... Me dijo... Yo andaba con la Wendy... Y dijo... Yo no sé... Le dije... Le decía... Ajá... Yo le dije... ¿Qué? Yo me dijo... ¿Aquí yo mazo? Sí... ¿Aquí yo mazo? ¿Se le ponen una? ¿Qué? ¿Te estás saliendo una por ahí? En aventuras... A la linda... Sí... 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 Me huevo a la chucha... No... Usted... Ah... Yo la hueve... Yo la hueve... Porque ella me quería huevar... Ajá... Ella me quería huevar... Va... Que la gente... Esos años... Se sale una... No sé quién era... Que dice ahí... Y me dice... Je... Me dice... Ya te fijaste... Que la chucha... Te dije que sos un cero... A la izquierda... Ay qué gente... Dije yo... No agarran el vacil... Dije... Y me dejaron... ¿Aquí me dejaron una linda? Bueno... Entonces... ¿Y de comida... Que va a haber para ahora... Esta noche? Vamos a hacer una... Lica y sabrosa lasaña... Oh... Lasaña... Vamos a hacer una lasaña... Porque para el amor... Tiene que haber algo especial... Así como... Ajá... Porque los enamorados... Comen muchas cosas... Así de pasta... Cuando salen a... A comer... Ajá... Entonces gente... Esperamos que ustedes... Ajá... Ellos quieren probar esta... Oigan... Ajá... Tando así... Yo pensé que estaba la manzana... Le había gustado... Chepe... Ajá... Ay que es bien rica... Esa... 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 Con el... Vamos allá... En la playa... Esa... Ah... Que yo la pedí verdad... Yo no sé... Esa... Que llevaba camarones... También... ¿Quieres tiro? Allá tengo yo... Pero chiquito... Allá hay de blanco... Ve... No... No... Allá hay de blanco... Allá hay de blanco... O allá hay de chiquito... Se va... 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 Hey Cindy... Si le enseñó a su esposa... A hacer eso va... Ajá... Ay Dios mío... Ahí queriendo aprender... Y la esposa... Y la esposa... Y la novia... Que dice... Le dice... Le dice... Le dice... Le dice... Le dice... ¿Y qué es la casa? No! Es de cabeza... ¿Qué es? Una... ¿Qué es? De verdad... Está buena... Para que viera... Se hubiera casado... Me voy a casar... mira mira para acá que di querido si me voy a casar un listo de cuál no uno era pueblo la cara como caro como yo la rija la estoy llevando el que este bien bonito ese color es bien bonito en vez de roja pusiera amarilla porque significa felicidad pero ella no hizo caso qué significa lo amarillo para usted en patitos no fuera para la verdad que el blanco el rojo y amarillo tiene un símbolo símbolo qué significa el día no va el color va qué significa el color amarillo que significa el amarillo es un tono más puro 300 reclamos de atención el color amarillo claro está relacionado con la alegría la originalidad la originalidad la inteligencia es un tono pálido representa enfermedad envidia celos de teoría de ocupación de la alegría felicidad tal vez tal vez o pueda como uno seguro lo mismo no sé